Y bueno amigos, que tal a todos, estamos otra vez en una nueva aventura aquí en la aventura de Skullsume y bueno continuamos, si se habrán dado cuenta le adelanto un poquito, o sea que serán 3, 4 escalones, porque me está generando mucho lag y como grabo con un programa que en especial se dedica a hacer lag mientras juegas, es, pues ahora si que tenemos que adelantar un poquito, vamos a continuar con nuestra tina, vamos a ver que encontramos, vamos a encontrar algo bueno, hemos encontrado muchas cosas consiganas que digamos, ok aquí ya hay de ese cooper raro, que ya tocó todo en el stack, no, ah es que son diferentes, todavía una otra para hacer, miren estas, Sunstone y esta de lista, creo que es esta, la Sunstone, bueno pues tenemos un montón de comida de esta, no hay problema, podríamos usar hasta un horno para cocinar, pero vamos a continuar con esto, ok, aquí tengo lag, mucho lag, y vamos a poner esto aquí, hubiera hecho más picos de esto, porque si antes el Minecraft era de, este, dinar, nos cabrera, ahora con estos lag, ahora con estos lagos minerales, pues mucho más, no, ok, vamos, aunque me estoy llamando que lo haga para allá, pero no, no voy a seguir para allá, voy a continuar derechito, por acá, como que me da la derecha, como que me da la derecha, Ok, escucho un Enderman, porque hay una corra grande. Vamos a poner esto en el inventario. Ok, escucho aquí. Escucho un zombie, un Enderman y demás. A ver si son un Enderman. Están respirando atrás de la oreja. El Enderman y el zombie. Me chocan, estresa. Estresa. Miran atrás. Ok, si hay una cuadra porque ahí está Morsis. Aquí está la oreja. Nooo. Vamos a poner una velita allí, un Creeper. Tienes el Creeper a los Creeperianos. Estoy grabado. Tienes el Creeper. Quieta. La mochila. ¿Te daño? No, 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 no. No me trae nada. No me trae nada ni nada. No me trae nada. Podríamos hacer una cueva desde aquí, hacia abajo, y como siempre no me fijé, aquí Ahora vamos a grabar, ya me pasé unos 6 minutos, pensé que eso era cueva, pero es granito, aquí, 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 ahí viene, ahí está el zombie, ok. Ahí viene algo, ahí está, ya te voy a hacerme un arco, pero la verdad es que me voy a esperar, porque hay un mineral especial para hacerte un arco bien poderoso. Chico, ¿te acuerdas? Chocas en ella, sí. Aquí ya veo materiales. Núper si toón. ¡Suscríbete! 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 en el hogar en el río crepe y la bola es que yo no voy y que no voy a ver si estaba ahí por ahí porque nadie no está loca no está loca yo me tiene ahí ven conmigo la verdad es que yo me voy a regresar porque no puedo y son sus circunstancias y al agua, al agua, al agua nos vamos Dios bueno, sigo saliendo de la mina y yo me estoy atacando medio mundo bueno, ni modo vamos a ponerlo así ok una vez la gente tiene un esqueleto vamos a ir a la lejadía ustedes aquí ven algo de saraya blanca es un bo no creo que hay distancia ok, aquí hay un pollo lo mato o no lo mato si lo voy a tener que matar luego algo estaba joder y creo que que fue el vaseroide con ese pollo no, podemos ver lo que ven quitando de leche de popó pero si y ahora es que entonces me quedan de ese bien contado y ahí voy a casa estamos bien y vamos a que lo que tenemos no se he Voy a hacer una como... con trampilla aquí, ¿no?, para que no me pase, ¿no? Ya tenemos uvas, ya tenemos uvas. Vamos a hacer esto aquí. Tenemos esto, vamos a terminar. ¿No tengo para hacer algo con esa carne? Es que no sé. Vamos a ver cómo se hacía la pizza. Vamos a juntarme al cerdo, es el problema. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, ah, me agregué una, perdón. No pueden ver si creía la que. Ok. ¿Esto se cocina o qué? No, no es cocina. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es para hacer? ¿Sabe ese pollo? Vamos a chistar todo un pollo. No para que me dieran mal eso. Vamos. Esto no. Sopa de calabaza. Pasta. Juego no té. Juego de chocolate. Pasta con pollo. ¿Y cómo hago la pasta? No. Para esta huella. Más que hemos ahí. Esos, tus cozos. Ojalá, las bolas. Bien. Qué pases. No les pasa nada más que esto. ¡Más que más hay! Sí, la panna, la panna. Y vamos a usar papel. Vamos a formar acá. y vamos a hacer súper con lo que me sobran ahí va a querer meter el horno de ricos que me pasa ok, voy a hacer esto voy a hacer los saplings aquí me metemos esto aquí me metemos esto y ya tenemos 10 vamos a hacer un montón de pie aquí tenemos un montón de hojas es como que es la cámara más sencilla ok y ok se suele tener el mismo también ya podremos subir estas cositas utilizamos hacer vidrio así con esto déjenme ver para qué se muerza o por qué no sé para qué es porque no se muerza nada este cuarzo de del desierto lo veo por aquí me he encontrado mitril con el rompio onyx super bars estos son los onyx y mitril lújula así que van a estar bien difíciles sí también hay difíciles es que en este material creo que es el que quiero hacer mi arbol y está bien chido el álcool un plan de puro es esto un stone ¿cómo es eso esto? es esto sí pero ok entonces damos ah mira para eso sirve esto ¿listo? ¿close down? ok no me interesa tampoco me interesa es que ya tengo tantos materiales por crear ¿listo? y ¿polelónic se consigue en el meter? no me digo eso ok wow no me interesa sí eso es lo bueno eso es lo bueno yo lo veo lo veo un poder bueno ahora esta bien ok que me asparce esto sol en que esta es lo que es lo que es lo que es lo que te Ok, Sunstone, Breaks, Yeren, Orgos. Ok, que más, que más, vamos a ver que más podemos hacer de estos videojones. Si necesitamos 8 de lo que les pongo. No se me hace, no se me hace, no se me hace, no se me hace. Sube a ver que el video es mostre 5 de voces. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 las uvas a ver cuánto te da, cosechar, cocinar y crear todas las demás válidas, hasta el final, bye.